Somos un país que ama a la gente, y aunque somos tan diferentes, nos une lo mismo. El amor. ¿Cuál es el límite entre lo correcto y lo incorrecto? He cuatro años preso por un crimen que yo no cometí. ¿Estás pensando que estás ido a la hora? Aproveita, porque tengo certeza que luego, luego, se va a volver para acá. ¿Hasta dónde se puede llegar para conseguir... ...lo que uno desea? Yo vivo para hacer lo bien. Soy un defensor de los derechos humanos, de los presos, de los marginalizados, de los injustiçados. ¡Este es un monstruo! ¡Este hombre aquí es un monstruo! ¡Guardia! ¡Perdóname! Es muy triste lo que sucedió. Bruno murió porque lo trajiste a la fiesta. ¡Pero él vino tras de ti! ¡Fuiste tú quien lo mató! ¡Cierra la boca! En una fiesta de dinero y poder, la muerte será... Detestaba a ese sujeto. Él se metía en todo. Él merecía morir. ...la invitada especial. Si todos son sospechosos, ¿dónde estará el inocente? ¡Astestino! La fiesta. Ella llevaba una gran vida hasta que su marido desapareció con todo lo que tenía. ¡Murat se ahogó! Estamos quebrados, arruinados. ¡Murat se suicidó! ¡Eso fue! Pero el destino revelaría un mundo de secretos que le devolvería a su hijo. Se parecen mucho. En el 2016, las historias turcas nos seguirán impactando con... Rosa Negra. ¡Vale! ¡Valentina! Un misterioso criminal se encuentra al acecho. Nadie le va a dar un sedante, ¿o sí? Me parece raro. Y solo una mujer podrá detenerlo. ¿Y si a Valentina de verdad la drogaron? Esto es apenas el comienzo. Aunque sea parte de su círculo... Alicia. ...más íntimo. Ramón. El laberinto de Alicia. Esta mañana era una novia feliz. Y ahora solo soy dolor y muerte. Tras el inesperado asesinato de su esposo, Sara dejará de ser una dulce madre para convertirse en la reina del crimen organizado. A Vicente lo mataron, pero nunca habló. Transformándose en la... Señora Acero. Y pensar que tres millones me cambiaron la vida para siempre. La gente se queja porque dicen que los Estados Unidos son muy bonitos por fuera y muy fregados por dentro. Los esclavos unidos, le dicen los cuates. Un trabajador indocumentado en los Estados Unidos tiene un gran sueño para sus hijos. Luis. Rodrigo. Sin saber que uno de ellos era parte de una pandilla. Papá. Y por rescatarlo, encontrará el amor... Órale, no te tengo miedo. ...en alguien que le robaría el corazón. Bajo el mismo cielo. ¿Sabías que si pides un deseo y no respiras desde la entrada hasta la salida del túnel se cumplirá? ¿En serio? Ajá. Un fatal accidente uniría sus vidas para siempre. Y doce años después, se reencontrarían... ¿Se siente bien? Para convertirse en su... Mirada de ángel. Dicen que ser madre es una de las dichas más grandes del mundo. Un regalo, un don. ¿Hueles? ¡Vamos! Ella es emprendedora, sacrificada, trabajadora. Vas a crecer fuerte y sano, como cualquier otro niño. Y lo que nunca le falta es... Pero no voy a parar hasta encontrar a mi hijito. No vamos a dejar de buscar. Amor de madre. Yo creo que sirve para la chamba. ¿Chamba de qué? ¿De qué va a ser? Como chimón. Catalina encontrará el amor en el hombre que estaba contratado para protegerla. De ahora en adelante, tú vas a hacer mis ojos y mis oídos. Su guardaespaldas. Ah, tú eres mi guachi. Mi amor, el guachimán. La mayor producción brasilera de todos los tiempos. La historia del hombre que liberó a todo un pueblo de la esclavitud. Tú eres como mi hermano de sangre. Y nada, ni nadie, no se parará. Un hebreo nunca se atrevería a competir con el futuro rey de Egipto. Pues yo quiero. Moisés y los 10 mandamientos. Y es que a los ecuatorianos nos une lo mismo. Ecuavisa.